Estuve los primeros 5 años de mi vida usando ropa de niña ¿Qué rayos dijo? Creo que estaba hablando en francés ¿Francés? ¿Pues qué clase de chino es? Tengo una buena idea de cuál es tu motivación Y puedo adivinar qué tratas de conseguir Jacobo Wong significa vistas Lo que estás haciendo ahora es malvado Soy la justicia, protejo a los inocentes y los que temen al mal Qué mal que decidiste comportarte de esa manera Porque ahora sé perfectamente que eres un llorón Un pobre inseguro que no puede aguantar una crítica por las tonterías que dice O sea, tú me puedes criticar Tú puedes decir, me caga este güey Pero cuando revelaron información personal Ahí es donde yo puse un alto Tu sentido de la justicia solo es comparable al de tu padre ¿Quién es este sujeto? Quiero decirte que soy Jacobo Wong, el más chingguón Persona que no está de acuerdo en lo que estoy diciendo Mándame por favor una foto de tu identificación ¿No te suena como buena idea? Exacto güey Mándame por favor una foto de tu identificación ¿No te suena como buena idea? Exacto güey Mis compas me dicen anaconda Punto menos para Jacobo El secreto mejor guardado durante el último milenio fue revelado La identidad del casi chino, del papi chulo, salió a la luz Durante años, el nombre del chillón estuvo oculto Pero alguien fue capaz de hackear los sistemas del gobierno mundial Con tal de hacerle un video para exponer y filtrar su verdadera identidad Más de un creador de contenido encontró por ahí mi nombre de gobierno Mi nombre completo Esperen un segundo ¿Qué hay de la identidad secreta? Confío en ustedes pero no estoy seguro de que Wally West Clark Kent Y Jacobo Wong, el más chingguón Rock Paper mencionó su nombre y desmintió que fuera asiático Esto fue lo que lo hizo enfurecer Después de Superman, su identidad era el secreto mejor guardado en internet Donde bastaba con poner en el buscador Jacobo Wong Para que varias páginas mostraran su verdadero nombre Pero se agarró de este tema para aplicar censura a una opinión Sobre sus certeros e inteligentes comentarios Que defeca a diario Regla número uno de la comedia Si a ti te da risa, a los demás les va a dar risa Si a ti no te da risa, olvídalo Y eso es la regla que yo hacía cuando yo escogía los chistes Había chistes que tenían 200 likes Si a mi no me da risa, yo no los voy a compartir Porque este pesterado está tonto Si alguien es white sicar, pues dile cara libro al puto Facebook ¿Le necesito ayuda? Déjalo Rafa Él sabe lo que hace Su argumento fue que ni sus papás sabían cuál era su verdadero nombre Que sus maestros de la primaria le pasaban lista con Jacobo Batman Jacobo Wazowski y Jacobo Lanaconda Cuenta la profecía que si mencionas tres veces su nombre en un video Se aparece y te bloquea la cuenta de Facebook Que el niñito Alaniz se repite Pero el señor Alaniz es tan chavo ruco Y el niñote Alaniz solo quiere que piensen como rico Y el niñote Alaniz Y el niñote Alaniz Y el niñote Alaniz What the fuck is this? Quédense en este hermoso episodio donde habrá de todo Nombres de gobierno, oscuros secretos, chillón guón y mucho más Pero antes, vayamos con la grandísima sección de los killers, fenómenos, tiburones, ídolos, cracks del canal Y sus enormes comentarios Bien, ya cumplí mi misión aquí Sin más ni más, arrancamos con un nuevo episodio aquí en Chismecito Rico La anaconda llorona del desierto Dio respuesta a su niñería de bajar los videos que lo hacían ver como regularmente es Muy menso Gracias a esa computadora cuántica que tiene como cerebro Con este sujeto, todo siempre tiene una explicación lógica El papi chulo argumentaba que tomó la opción de la censura Porque se atentaba contra su persona Se exponían datos que no estaban en ninguna otra parte de internet Y que él jamás había revelado Entonces revelaron este pedo Y hubo gente que estuvo como queriendo buscar más información personal Yo me enteré de esto Porque con tu nombre completo Puedes encontrar pinches teléfonos y direcciones y madre inmedia Entonces Ahora Di mi nombre Y el niñote Alaní solo quiere que piensen como Rico Ni lo dudes muchacho Su llanto y desesperación lo orillaron a aprovecharse del sistema de mazapán de Facebook Para meter reclamos y bajar otro video donde no se menciona su nombre de gobierno El censura Wong dejaba atrás su figura de macho del desierto Hombre independiente Barba de leñador Come sobres de azúcar Y mutaba para hacer algo peor que un white sican que desparrama fresura Se convertía en un niño chillón Que hay que aplaudirle todo el tiempo para que no se sienta mal En su video de respuesta Censura Wong festejaba el día mundial de la libertad de expresión Sabe que por ser blanjicano Solo usar Uber Y tener que viajar a Estados Unidos para no andar encuerado Le puede caer mal a muchísimas personas Pero eso no le incomoda Tiene el poder de hacer que cualquiera lo ame en cualquier momento No hay pedo wey Del odio al amor hay un saltito Y si tú me odias yo puedo hacer que me ames En chinga Si todavía no me amas es porque todavía no estoy intentando que me ames Sigo preguntándome ¿Cuándo terminará esta pesadilla? Y yo sigo preguntándome ¿Cómo será donde terminan esas piernas? Todo era una locura No sabía si podía confiar en Sander O en los policías O en mi habilidad para resistir los endemoniados Jogueteos delicados del detective Smith El contenido de su canal Es criticar personas, situaciones Y recitar noticias Sería un error Que alguien así atentara contra la libertad de expresión Más aún Que es licenciado en comunicación Pero sabe que todo tiene un límite Y por desgracia En los videos que le dedicaron Se tocaron fibras muy sensibles Se habían metido Con lo que más le duele Le habían dicho que no era chino Que no era Wong Y por ende Tampoco eran matching Wong Jacobo Wong Ese es mi verdadero nombre Soy mitad chino Jacobo Wong El más ching Wong Y donde nada puede mal ir sal Que al parecer No se llama Jacobo Wong Es lo primero que sale mal Su argumento principal para bajarlo Era que se dijo su nombre de gobierno Pero esto No es del todo cierto Lo que más le calentó Fue que expusieran otro de sus secretos Cuando eligió ponerse Wong Realizó una investigación exhaustiva De por qué elegía este nombre Y aparte de eso También puse el nombre Wong Porque estuve investigando Para el nuevo nombre Y vi que las personas Que estaban en el top 100 Global La mayoría son O gays O chinos Vaya Eso explica muchas cosas Jacobo vive con el estigma De que sus conocidos Le decían Que solo podría ser La chica del clima Que con su licenciatura En comunicación Y siendo youtuber No llegaría más El licenciado Cuenta que inclusive Su mamá esperaba Una fémina Y no a la anaconda La llorona Mi mamá compró Ropa de niña Y todo Pero no Nací Y resulta que fui un hombre En su historia de vida Narra como durante 5 años Le pusieron ropa de niña Todo pintaba Para que el blanjicano Diera el clima Pero afortunadamente Se cruzó con un creativo Que lo empoderó Y lo llevó al siguiente nivel Pocos lo ubicaban Por Jacobo Wong Muchos menos Por su nombre Por su nombre de gobierno Pero por lo que Si es conocido El papi chulo Es por ser el amigo De Roberto Martínez Solo así Esquivó la bala De ser presentadora Del clima Y siempre sale La comunicación Y yo dije No wey A mi también me sale Un cabrón Voy a terminar Dando el clima En multimedia O sea no puedo Voy a terminar bailando A las 10 de la mañana Con gancitos Estuve los primeros 5 años de mi vida Usando ropa De niña Tu destino Te espera La historia De por qué le dicen La anaconda También la contó Hace tiempo Donde aseguró Que está bien dotado Y lo reafirmó En su video De respuesta De por qué Censuró los videos Me pregunto Oye por qué Te dicen anaconda Y yo dije Públicamente Que me decían anaconda Porque era muy inteligente No era por eso Soy Tauro Estoy soltero Y bien dotado Pero esa Es otra historia ¿Quién dijo eso? Jacobo Wong El más chingguón Jacobo Se siente la víctima Del doxión más grande De la historia No se dieron datos De su dirección RFC Curp O fiel Pero se dijo Su nombre Que lleva años En páginas de internet Le ofendió bastante Que nos enteráramos Que solo es mexicano Por su capacidad De análisis Aventaba el reto Para todo aquel Que estuviera en contra De su punto de vista Que toda aquella persona Que pensara Que estaba mal Por cortar la libertad De la libertad de expresión Le mandara su identificación Donde si vienen Todos los datos Personales No públicos De una persona Porque en su cabeza Decir un nombre Que todo el tiempo Estuvo ya en internet De una figura Pública Es igual a mandar Una foto De una identificación Que estemos revelando Que estemos revelando aquí Nombres completos Persona que no está De acuerdo En lo que estoy diciendo Mándame por favor Una foto De tu identificación Maestro No digas pendejadas El blanjicano Prometió quitar Los videos De censura Rob Hablar con sus Altos contactos Imaginarios Para que no hubiera Problema Pero al parecer Como todo buen Niñito hijo de papi No cumplirá Con su palabra Porque ese güey Ya pudo haberme quitado Lo de Facebook Si no lo está haciendo Es por rata Porque no lo quiere hacer Entonces pues por eso Ya vi que es un llorón Mentiroso Y ahorita necesito Ver que voy a hacer Sin duda Con Jacobo El matching Aprendimos una gran lección Nuestros maestros Desde el kinder Nos han doxeado Cuando nos pasaban lista Y ni enterados Estábamos Este fue un episodio más Aquí en Chismesito Rico Nos vemos en la próxima Para más chismesito